Ya segmento final del programa, se nos ha ido como rápido. Segmento final, sí. Ha sido un programa muy... Hablábamos justamente con el analista internacional, no, no es atómico, el analista internacional especializado en terrorismo en Medio Oriente, Samy Eppel, y yo le preguntaba sobre algunas de las posiciones, algunas de las posturas que han tenido ciertos analistas que pudiéramos estar al borde de la Tercera Guerra, desde su óptica, bajo las diferentes circunstancias que hay, bajo los diferentes frentes que hay abiertos en este momento, ¿pudiéramos estar al borde de la Tercera Guerra Mundial? Mira, yo creo que siempre hemos estado al borde de la Guerra Mundial, porque siempre hay algún loco que dice que va a desatar una conflagración mundial. Si quieres ver una cosa más lógica y más cercana, fíjate, por ejemplo, en Pakistán. O sea, Pakistán tiene 120 bombas nucleares con misiles. Igual número tiene la India. Están enfrentados, tienen 30 años, 40 años enfrentados por lo que es la parte de Kashmir y todo. Mira, y eso en cualquier momento puede prenderse uno. Estabas hablando de dos potencias atómicas, una al lado de la otra, no estás hablando de una cuestión en otros continentes. Entonces, ¿qué pasa si ahí se prende, por ejemplo, una conflagración atómica en esa zona? Otros van a entrar. También hay la posibilidad, que eso es lo que tenemos, ahí es donde nos preocupa más a los analistas, es la cuestión de que Corea del Norte se dedique a la venta, en su desesperación por lograr divisas, divisas, por lograr alguna riqueza para ellos que no la tienen porque es un pueblo desesperado, se pongan a vender armamento atómico. Que es muy válido, sobre todo es este nivel de terrorismo que existe. Exacto. Entonces, ahí sí entramos en otro detalle. En otra faceta. Que de pronto un grupo terrorista se haga con un armamento nuclear procedente de Corea del Norte y tengamos entonces un problema. Ahora, en virtud de lo que usted está diciendo, en virtud de todas las sanciones que se han dado a nivel internacional, porque lo que usted decía, este que está aquí, Kim Jong-un, es un loco, pero el padre era otro loco y el abuelo también, que usted lo señalaba justamente de dónde venían estas dinastías. Es decir, no es algo nuevo y es algo que se ha venido generando durante muchísimos años. Se han dado sanciones, pero nada de esto ha cumplido efecto. A nivel de su producción interna, ellos tienen capacidad de movilización y quienes decían que cuando tenían China con cierto apoyo era mucho más fácil para ellos. En este momento, la situación está mucho más cerrada para Corea del Norte, más allá de lo que usted está señalando que pudiera ser una salida para ellos el tema de la venta de armas nucleares. Mira, el problema es que Corea del Norte no produce nada. Corea del Norte hay que alimentarla, porque ellos han dedicado todo, o sea, primero que no hay empresa, nadie es dueño de nada, ni siquiera de su pedazo de tierra. Eso es comunismo como debe ser, a todo tren. Entonces, pero, entonces se han dedicado a qué? A hacer una potencia bélica, diciendo, bueno, de esta manera yo logro reconocimiento. En vez de lograr reconocimiento como Corea del Sur, siendo una potencia económica, social, económica, tecnológica, etc. No, no, no. Estos son lo opuesto. Entonces, es muy interesante ver, son la misma gente, vamos a estar claros, porque todos eran coreanos en un tiempo, y de pronto unos trabajan de una manera y otros de otra manera. Es un caso de estudio muy interesante al punto de vista, digamos, sociológico, político. Pero, recuerda que la única exportación que tiene hoy en día Corea del Norte es carbón, que se lo exportan a China. Es lo único que producen. O sea, no tienen una producción industrial de algo que ellos puedan vender. Claro. Para obtener divisas. Desde el punto de vista de inteligencia, ¿qué tan vulnerable es la seguridad de Norcorea, tomando en cuenta de que pueda existir información fidedigna de lo que ocurre en esos búnkeres, como lo acaba de mencionar, de cuál puede ser la vulnerabilidad de esas instalaciones, incluso de que no cuentan con ese poderío de largo alcance para que un continente, este continente, pueda estar seguro y sentirse así? Mira, estamos claros que los Estados Unidos puede y tiene la capacidad de destruir todo el, digamos, el armastote nuclear, bélico, ofensivo, visilístico, que tiene Norcorea y lo puede hacer en 24 horas. Y simplemente eso desaparece. Yo regreso a lo que dije anteriormente sobre lo único que me preocupa son los submarinos. El año pasado, Corea del Norte disparó un cohete desde un submarino sumergido. Y aparentemente fue un éxito. En la celebración que hicieron ayer, o anteayer, de los 105 años del fundador de la dinastía, de su nacimiento, y mostraron estos misiles. Un par de misiles de los que supuestamente van dentro de los... Los analistas dicen que esos misiles, si son de verdad, porque ya uno lo comprobaron que sí lo lanzaron, pueden ser capaces de llevar armamento atómico. Entonces, si se logra la miniaturización de la bomba para lograrla poner dentro de un misil de este tipo, entonces sí tenemos un grave peligro. Y ahí es donde yo digo que Trump y los chinos tienen que ponerle un parado. Porque entonces, digamos que la bomba atómica, digamos, grande, y el misil intercontinental puede estar 5, 6, 10 años, 15 años en el futuro. Pero esto, ya ellos tienen submarinos, ya ellos tienen los misiles. Ahí es donde está el grave peligro. Ellos, Trump, junto con los chinos, y creo que lo vamos a ver muy pronto, van a actuar, a lo mejor no bélicamente, pero de tal manera de ponerle un parado a esta situación. Ya los chinos pararon gran parte de la importación de carbón. O sea, para trancarlos aún más todavía. Y otra vez, obligarlos a ir a la comunidad internacional a decir, bueno, señor, necesitamos que nos manden comida, que me manden a... Ok, la comunidad internacional diga, bueno, sí, pero tú tienes que acabar con tu programa. Claro, pero el embajador en la ONU no ayuda mucho para eso. No, no, no. Está desconectado con la ayuda humanitaria que le quiere. El embajador, él hace lo que le dicen a ella, mira, métele miedo a los americanos. Ah, sí, aquí está todo el mundo muy asustado con eso. Mira, yo no creo que... Acuérdate que los guapetones hablan muy alto, les gusta, tú sabes, y ellos saben que tienen una grave falla y que si ocurre un ataque bélico contra sus instalaciones, ellos pueden en 24 horas simplemente desaparecer todo su trabajo de los últimos 30 años. Sammy, muchísimas gracias por ampliarnos la dimensión sobre este riesgo que existe. Agradecido de tu presencia acá, estábamos conversando con Sammy Eppel, él es analista en seguridad nacional e internacional. Hora de despedirnos, no sin antes compartir buenas noticias en el día de hoy. Así es, vamos a hablar de menta y canela nails. Visítalos en el Dorale, 2612 NW con la 97 Avenida. Allí encontrarás un cómodo estacionamiento y en la 9572 NW con la 41 Street, un excelente valet parking. En menta y canela tienen las más amplias gamas de colores. Allí la ven en pantalla, productos de las mejores marcas y de las últimas colecciones. ofrecen un gran y maravilloso cuidado y atención en los servicios unisex. Además de ello, el mejor manicure y pedicure que siempre encontrarás por un precio maravilloso. 19 dólares con 99 céntimos. Allí, pues a ese precio puedes hacerte manos y pies. También tienes el wax para eliminar el exceso de vello de nuestras cejas y bozo a un precio increíble. Allí ven el combo, a ver si mandamos a Pernalete a eso. Reservar es muy sencillo. Llama al 786-542-0363. Selecciona tu idioma y la ubicación de tu preferencia y simple, reservas tu cita. Llama ya al 786-542-0363. Una maravilla, de verdad, que se los recomiendo. Ya con esto ponemos punto y final al programa del día de hoy. Por supuesto, invitándolos para mañana a la misma hora y por este mismo canal. Recuerden, todos son importantes en esta América. Este programa fue presentado por Net Cargo Soluciones Logísticas Carga Aérea Marítima o Terrestre Recibe tus compras a tiempo 305-487-8770 El manicure y pedicure de Yatzú López es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Dígalo aquí. Menta y Canella. Gracias.